Este tutorial lo orientará en el registro audiovisual de contenidos. Antes que nada, despeje el lugar donde trabajará. Siéntese cómodo en una posición donde pueda permanecer quieto. Es preferible realizar la grabación durante el día en un lugar cerrado y con iluminación pareja. También es recomendable que el fondo sea neutro. La cámara debe estar a la altura de sus ojos y debe captarlo en plano medio, desde el pecho hasta la cabeza. Asegúrese de dejar un pequeño aire por encima de su cabeza. Es recomendable ensayar lo que se va a decir y cronometrarlo. Cuanto más breve y conciso sea, mejor. Chequee que no se filtren sonidos de la calle ni de otras partes de su casa que dificulte la escucha. Si lo posee, es preferible utilizar un micrófono externo para registrar su voz. Pero si no, es suficiente con chequear que no haya ruidos mientras se realiza la grabación. Si su dispositivo le da esta opción, configure la cámara en la mejor calidad de grabación que disponga. Los archivos de video suelen ocupar mayor espacio que otro tipo de archivos. Chequee la capacidad del dispositivo que va a usar para realizar el registro. Si el contenido a grabar es muy extenso, es preferible dividir el contenido en varias partes a realizar un solo registro de larga duración. Una vez realizado el registro, chequee que se haya grabado correctamente. Hecho esto, estará listo para compartir la grabación.